Si es triste que se haya visualizado este caso y haya tomado este estado público y haya generado un debate dentro de la sociedad paraguaya, permitió sacudirnos como sociedad. Lo que se busca es generar una conciencia de no callar la voz, porque el abuso sexual de niña está muy ligado a la violencia intrafamiliar y al sesgo paternalista de nuestra educación paraguaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.